Está el Gallego, está Gertel Valdés, Ana Brenda Contreras, creo que también está Sergio Sendel. Entonces, bueno, pues hay muchos nuevos y también por último, Guillermo García Cantú va a ser el papá de Ana Brenda en Lo Imperdonable, que nada más va a ser 60 capítulos. Muy buen actor. Muy buen actor. Va a ser nada más 60 capítulos, pero que es un personaje muy importante. Entonces, bueno, pues tiene muy buen reparto y no creo que el Gallego... Porque yo estoy en teatro y me están diciendo la gente de producción de teatro, que está ensayando, ya ves, está en los ensayos. Nunca es tarde para aprender francés. Que llega en encantador, que incluso cuando se baja de la camioneta y todo, hay mucha gente que lo ha abordado y que es muy tranquilo. Sí, no, que es una monada. Yo lo conozco y es monísimo, pero bueno. Pero de pasadita. No, no, no. Lo conoces de pasadita. No, fíjate que lo conozco hace mucho. O sea, es distinto de pasadita a estar en un foro tantas horas. Bueno, eso sí, eso sí también. Donde sale realmente lo irascible, porque recuerda que a los actores les pagan no por actuar, sino por esperar. No, y además... Y hay amados larguísimos. Sí, y además, bueno, una cosa es tratarlos socialmente y otra cosa es trabajar con ellos. Ya es otra cosa distinta. Tenemos audio. Pero Sebastián Zurita dice que no es cierto, que él está ahí también en la novela. Lo exonera. Y que, bueno, que está maravilloso. Sebastián Zurita desmiente que Iván Sánchez, protagonista de Lo Imperdonable, tenga actitudes de diva durante las grabaciones de la telenovela. No, pues realmente es todo lo contrario, al revés. Iván es de las personas más serias que están en el CED, estudiado, todo en memoria. Realmente, todo lo contrario. Creo que lo importante de las personas que van en la cabeza de un proyecto es que tienen que ser líderes en ese sentido. Y creo que ellos han hecho bien las cosas. En lo que a mí respecta no me ha tocado nada de eso. Ya sabes que les encanta crear rumores y pues no se las crean más bien. El actor mejor habla de sí mismo y asegura que tampoco tiene actitud estrella. Soy exigente en mi trabajo. Creo que eso es lo más importante. Pero ya de ahí en fuera, todo lo demás son cosas que te pueden dar o premios o cosas o comodidades dependiendo de lo que necesites. Pero creo que lo importante de eso realmente es concentrarte en tu chamba. Cuando haces tu chamba bien, entonces vas a poder consentirte un poquito más, tal vez. Sobre la química laboral que tiene con su exnovia Gretel Valdés en el melodrama, esto contesta. Sí, nos ha tocado trabajar dos o tres veces juntos. La verdad no nos toca mucho compartir historia. Pero bien, tranquilo. La verdad es que más no puedo detallarte. Es una relación laboral nada más. Todo para la mujer. René Gómez. Bueno, pues estamos de regreso. Lo imperdonable. Lo imperdonable. Ya en mayo empieza. En sustitución de... Cuando termine de... hasta el fin del mundo, que ya está en los últimos capítulos. Y ayer... Pero entonces todavía un... todo lo que resta del mes. Sí, todo lo que resta del mes y como por el 12, creo que... 16, creo que de mayo. Es cuando empieza lo imperdonable. Lo imperdonable. Y este... y qué bueno que le dejo ese título, ¿verdad? Me gusta. Está bueno. Fuerte. Fuerte. Fuerte y está bien. Contundente. Le iban a poner... quiero... quiero odiarte, pero te amo. No. Ay, no. Cursi, ¿no? Cursi. Cursi. Quiero odiarte, pero te amo. No, no, no. Así se va a llamar. Mejor lo imperdonable. Tiene más contundencia. Claro. Entonces... Porque sí, sí. Gracias.